Nosotros desde luego que lo hemos dicho desde un primer momento y que hay que en estos momentos en los que hay unos beneficios extraordinarios, etcétera, etcétera, pues bueno que había que grabar eso. Ahora bien, lo lógico era haber ido sobre beneficios y no sobre digamos el volumen de negocio, que ir sobre beneficios hubiera sido hacer lo que está mandatando Europa. Eso a qué nos hubiera llevado, a que fuera un impuesto, a qué nos hubiera llevado, a que se pudiera concertar y a que se pudiera recaudar por las instituciones vascas. ¿Qué es lo que ocurre? Que tal y como se ha planteado por el gobierno español y a pesar de que se nos han admitido algunas enmiendas, el propio concepto en sí, pues es de prestación. Por lo tanto, si vamos a acordar, después de la negociación que tuvimos con el gobierno, si vamos a acordar y que el gobierno vasco y las diputaciones llevan hablando ya con el gobierno español tiempo, en comisión mixta, cuál es la cantidad que sería más o menos la que hubiéramos recaudado, pero ni lo vamos a poder recaudar nosotros desde nuestras instituciones, ni lo vamos a poder gestionar, ni lo vamos a poder gestionar, sino que el dinero será recaudado por el gobierno español y se nos pasará ese equivalente a lo que hubiéramos podido recaudar nosotros. Esto evidentemente, si se sostiene el tiempo, nosotros no vamos a pasar por ahí, habrá que convertirlo en un impuesto. Claro.